Pregunto si las vías respiratorias las tengo congestionadas o qué fue que me pasó Lo cierto es que no vuelo ningún yuyo, me atormenté ese chamullo, apaga el televisor Salté de buporfeno a dipirona, como quien salta burlona, pa' sentirme algo mejor Te juro que hasta me duelen los dientes y eso que ya vi a contenti la semana anterior Chequé el lapidario 39, de esta ni al doctor me mueve y entré en una confusión Ay mamina, tengo flor, dolor, detesta, mañana toca la orquesta y yo no tengo ni voz Se acrecientan las sospechas del asunto, ya no queda ningún punto pa' sacar la conclusión Influenza, influencia despiadada de sentirme acorralada por un depredador Influenza, ay papito alcánzame los pañitos bien mojados con mi ave y alcanfor Sana, 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 ya tengo color de rana, secreciones espesadas y ojos de chino burlón Ya no me quedan más plazos No puedo mandar reemplazos Se suspende la función Mimi, apaga la luz No, 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 lo felicito Te amo Ay Mónica, sos una diosa, mamá Qué divina que sos, qué divina Qué divina Papuchi Qué divina, Moniquito A vos, negra Pero sabés una cosa, es fantástico Les voy a contar algo Yo me levanto a las 7 todos los días de la mañana Y la pongo, pongo el compacto de ella, el último Calle Calle Que lo escucho del principio hasta que me vengo Todos los días, me la conozco de memoria Inclusive cambalache que me fascina Ay, la versión rara Rara, rara, rara Es fantástico Divina, Monique Son chines, son divinas Monique, ¿cuándo te pones? El maestro Horacio y yo El osito Osito de yo Pero, Mónica, ¿la gente te va a ver en algún lugar aquí de a poco? Te va a ver en... ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? Terminamos El sábado hicimos la última función del año Ajá En el Teatro Macho de San José Es verdad Y ahora nos vamos a tomar unos días Y reenganchamos el 18 de enero en Maldonado Eso es cobot Y en marzo presentamos el disco en la Sala Citarrosa El sábado 22 de marzo Así es, además En la Citarrosa Pero queremos contarles que Mónica, con toda la trupe Siempre los cruzamos en alguna terminal de ónibus Recorre la república, señores Llevando el arte Es maravilloso Sos divina, Monique Sos divina Una reina que ya es uruguaya Ay, sí, bueno, porque naciste en Argentina Pero Cristina le dijo Andate para Uruguay Toda la historia ¿Cuántos años hace, Monique? Hace, mira Tengo 45 Sí Y hace 24 que vivo acá Qué gloria Y te voy a hacer un cuento A ver Mi primer amigo acá Fue, ¿lo conocés a Fitoria? Ay, cómo no lo voy a conocer Qué perra Qué perra Era de celebrar Y me venía Me venía ¿Te acordás que la conocí? Lo que eras vos Desnuda No la conocimos Desnuda Con los pelos punky Las botas Los borsegos Aquellos Ay, ay, tu onda reventada Pero se la conocí de nuda La lección de anatomía Es verdad Ay, es verdad Claro No podemos contar más nada ¿Y vos qué? Vení, Bob, Patiño Antes de irnos Tenemos que comentarles Que este sábado 21 Es la fiesta de fin de año De la sede bar Ah, es verdad Sí, vamos a estar Tienen que ir Y reventamos todo Porque va de invitado La banda O sea, va Tabaré Cardoso Con su banda En un cierre espectacular De la sede Qué bueno Es verdad Ay, tenemos regalos también Y además Tenemos un regalo Para Mónica Así que por favor Ay, mi amor Ay, mirá lo que es Ay, qué linda Qué bueno Las fotos alucinantes Me muero Mirá qué lindo No tenés el micro ahí Chasmulia Chasmulia Dale a Samelia Ahí va Ahí está Esa foto la sacó Testino El peruano Es una maravilla Bueno, es que Te noto mucho el Photoshop No No, no tenés el Photoshop Callate la boca Pero además Un licor Un licor de durazno Pedrense Ay, sí Mirá lo que sé Del coso del alimento De las pies Caneloneses Del polo Del alimentario Canelones Como dijimos hoy Ahí está Son los más ricos del mundo Mirá Es que sí Nos hemos bajado Como tres botellas Los felicito Señores de Chasmulia Delivis Gracias a la gente Gracias a la sede Gracias a ustedes Gracias a la Tosca Y gracias a Palomeque Que está ahí Palomeque que te amo Gracias A todo el equipo Gracias a Luigi Todo Gracias a los cámaras Gracias a Gracias al gordo Que tenemos ya Que hizo la promoción Con nosotros De Tenfield Ya tenemos Palomeque que famoso Esperá 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 Nos vamos a disparar Esto es un quilombo Nos vamos a Nos vamos a seguir Con otra canción tuya Obviamente Nos vamos a seguir Con otra canción tuya Bueno Nosotras nos vamos a ir A la pausa larguísima Hasta marzo El marzo volvemos Con todo Si estamos sueltas Si estamos sueltas Vamos sueltas Y como siempre Y como siempre Ahora sí ¿Qué? Este sábado Tenemos que decir La piedra Ya lo dije Ya lo dijo Bueno estaba Perdón Perdón No importa Nosotros A ver que nos vamos a la pausa Evidentemente Les va a ocurrir Que de aquí a que nos vuelvan A ver van a hacer aquello Si De aquí a marzo Por favor Les tiene que tocar un día Por lo menos A no ser que sea Palomeque Que está en abstinencia No se olviden Usar condones No Usar condones Y no te olvides De que irte a dormir Con una sonrisa Es lo mejor Que podés hacer Mirá Te levantás Totalmente renovada Como hace Mónica Navarro Todos los días Que se ríe Se ríe Se ríe Y yo Bueno Los voy a extrañar Ay mi amor Ay No se pongan sensibilidad No piantes No piantes Nos vamos a disfrutar Chau Y nos vamos Pará Nos vamos con la foto De cómo quedó Palomeque Después de la operación Correte Pobre Palomeque Luis y te quiero Te amo Chau Chau Dale Vamos Cansada de los gomina Los niños Bien y fifí Ayer oí que una mina Con bronca Cantaba así Mamá Yo quiero un novio Que sea milonguero O acpo y compadrón Que no se ponga gomina Ni fume tabaco inglés Que pa' hablar con una mina Use el chamullo alberrés Mamá Si encuentro a ese novio Juro que me pianto Aunque te cabries Ayer Un mozo elegante Con pinta de distinguido Demostrándose constante Desde el taller me ha seguido Más cuando estuvo a mi lado Me habló como un caramelo Del sol, la luna y el cielo Y lo rajé con razón Mamá Yo quiero un novio Que sea milonguero Guapo y compadrón Veloz del gacho Ladeado Trencilla en el pantalón Que no sea un albido Con perfil de medallón Mamá